El problema del transporte público en Cienfuegos continúa, para mal de muchos, dentro del cúmulo de temas aún por resolver. El déficit de combustible en el país y la ausencia de piezas de repuesto han acrecentado de forma desfavorable la situación de traslado dentro y fuera de nuestro territorio. Cada jornada para el trabajador o estudiante que necesita llegar a otros lugares de la ciudad se convierte en la práctica de conjuros con ingredientes esenciales como la paciencia y la buena suerte. A pesar de que el asunto en cuestión fue analizado recientemente en una reunión por el gobernador de la provincia, en la cual se acordó que los choferes de carros estatales deben recoger pasajeros en los puntos establecidos, nada está más lejos de la realidad. Todos los lunes vamos a tener una evaluación de todos los transportes que no paran en el octubre. Y no interesa que vengan llenos o que vengan vacíos. Hay que parar. Hay que parar tres veces, hay que parar tres veces. Ah, tienes que salir diez minutos antes. Y el problema es que se demora un poco. Pero no hay justificación para no parar. El transporte público y su añorada mejoría continuará dentro de los temas de máxima prioridad para los cienfuegueros, quienes también debaten y se alarman con los altos precios que hoy cobran los choferes particulares. Tema que será abordado en próximas emisiones. Marían Cueto Groero, Noticur.